La directora general del TIFE estatal, Cecilia González Gordoa, informó que desde hace dos semanas la dirección del asilo Nicolás Aguilar como medida para prevenir contagios del coronavirus en las personas adultas mayores no permite las visitas de familiares ni de personas que fungen como voluntarios en el instituto. Porque son medidas que se tomaron a tiempo, aunque estamos ya en la fase 2 declarada por gobierno federal, nosotros en ese sentido tomamos medidas antes. Y bueno, como el doctor Luis Cháires, que sea médico y sabe cómo está el tema de la pandemia, pues él nos informó al TIFE estatal, nos pidió que si se autorizaba que se hiciera en estas medidas e inmediatamente se le autorizó. Vía telefónica indicó que los funcionarios del TIFE estatal están trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tratando de que las medidas de sanidad y contención se hagan. Además de que tenemos nuestro comité de seguridad y higiene aquí en las oficinas administrativas se implementaron hace una semana y nos ha permitido, bueno, de alguna manera contener este tema. ¿Qué medidas se toman en los asilos, en los institutos geriátricos, en los albergues? Pues bueno, todos los protocolos que establece COEPRIS, COEPRIS establece todo un protocolo para que se cuiden los filtros de sanidad, como tú sabes, y lo hemos venido hablando, bueno, personas enfermas, adultas mayores, o que traigan alguna enfermedad que de alguna manera los ponga en riesgo como trabajadores, pues inmediatamente se les dice que se queden en su casa y que vayan a los centros de salud para que les determinen si son sospechosos o posibles candidatos para tener esta enfermedad. Enfatizó que las casas y albergues están blindadas y no pueden ingresar nadie, solamente el personal médico que vaya a atender a algún paciente. Comentó que siguen las indicaciones del sector salud en el tema e indicó que la COEPRIS ha visitado tres veces en la semana a las casas de asistencia, vigilando que se apliquen las medidas correspondientes. Si les pedimos a los familiares, a las personas que de alguna manera tuvieron la necesidad de ingresar a su familia a un CAS para adulto mayor, pues que en este momento sean sensibles. Hay mucha gente que se molesta por las medidas que se toman, pero creo que nos lo van a agradecer en algún momento porque lo único que queremos es cuidar a nuestros abuelitos en todo el estado. Y bueno, también decirte, aunque no fue la pregunta, pero también todas las casas hogar del DIF estatal están blindadas, también se suspendieron las visitas, como tú sabes también los niños y las niñas que tenemos bajo resguardo, están bajo la tutela del estado, pues ya están recibiendo sus clases virtuales, tenemos al personal, la verdad es que yo valoro y de verdad aplaudo a todo el personal de DIF que trabajan en estas casas, que saben que aunque en este momento ellos pueden de alguna manera pedir permiso por medio del sindicato por la situación, no han dejado de estar comprometidos. Obviamente que no pongan en riesgo a nuestra población infantil, pero siguen comprometidos. Yo aplaudo a todo el personal de DIF porque ellos no saben más que de proteger a nuestros grupos vulnerables. Comentó que personal que atiende a estos sectores vulnerables usan cubrebocas, realizan el lavado de manos con agua y jabón y se aplican el gel antibacterial continuamente. Finalmente dijo que como órgano regulador y normativo para todas esas instancias y lugares en donde se albergan niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores, se tomarán también las medidas mencionadas. Y también contamos con la Procuraduría del Adulto Mayor, pues se tomaron medidas inmediatas hace dos semanas para que sucediera lo mismo en los demás casas hogar y en los demás asilos. Obviamente para nosotros es una prioridad por instrucciones del gobernador Juan Manuel Carreras López y la licenciada Lorena Valle Rodríguez que nuestra población, que es los grupos vulnerables en el estado, sean atendidos de manera inmediata. Humberto Alonso, Rita Contreras, Noticieros Canal 7